¡Hola, hola de conmigo! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a peso de retail. En esta ocasión les contaremos cuáles son los mejores libros de diseño y decoración. ¿Cómo les va, don Rodrigo? Muy bien, usted, don Aldo. Estamos en nuevo estudio. Sí, cambiamos de estudio temporalmente, nos vinimos a otro espacio. ¿A otro espacio de nuestra oficina? Sí. Así que si escuchan alguna micro, si es que suena algún timbre... Acá hay más ruido, eso es lo único malo. Pero bueno. Oye, ¿cómo ha estado su semana? Muy bien, muy entretenida. Sí, ¿por qué? Sí, porque fuimos a la band premier de Mujeres Arriba. ¡Oh, sí! Estuvo muy bueno. Sí, estuvo entretenido. Sí, nosotros nos hicimos amigos de los chicos de las producciones cuando hicimos un video con ellos el año pasado. Sí. Y como que armamos muy buena onda, entonces nos invitaron ahora a la band premier y fue muy entretenido ver a la... A la Lore. A la Lore también. Fue entretenido ver a la Lore, a la... Natalia Valdebenito también que estaba... Bueno, a todos en verdad. Todo el elenco, claro. A todo el elenco. Eso fue lo entretenido de que pudimos verlo ahí a todos en persona. Sí, fue súper entretenido, lo pasamos bien. Igual terminó hasta tarde. Sí. Oye, y Rodrigo andaba muy producido. Sí, yo andaba de rojo. Sí. Nunca lo había visto tan formal en mi vida. De rojo y con corbata. Sí, se veía de los elegantes. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pero tú vas a estar... Pero, o sea, en verdad es una película entretenida. A mí no me gusta mucho la película chilena, pero de hecho le comentaba a Andrés, que era el director, que me gustó porque como que cerraron todas las historias. Como que quedó cerradito, como que no quedó ningún caos suelto y eso me gusta de las películas. Así como que no te quedes... No, así como... Así como... Uy, podría haber quedado así. No, cerró todo, como que todo bien. Fin. Así que no, eso me gustó. Yo la encontré demasiado divertida, así que les dejo súper recomendado a todos, que si quieren ir a ver alguna película, esta está muy buena. Es toda una producción chilena. Sí, aparte que hay que apoyar al elenco chileno. Y más allá de eso, es porque la producción es chiquitito, empezó igual que nosotros, de la nada y... Haciendo videos para internet. Haciendo videos para internet y esta es su primera película, así que hay que apoyarlos para que hagan más películas. Claro, y de verdad que está muy divertida, nosotros nos reímos todo el rato, así que encuentro que es una película, un panorama muy entretenido para ir a ver con amigos, en pareja, con amigas. En verdad como que harta amiga, es como que le llega harta a la mujer, a la mujer. No, yo encontré que al hombre también le pegan a todo. Le pegan a todo, en verdad, a todo, a todo, así que estuvo muy entretenido. Sí. Bueno, y por otro lado también estuve, bueno, si saben que yo tuve como unos problemas con mi diente y toda la cosa, entonces ha sido como medio estresante el tema. Y más porque yo en mis redes sociales, mía propia, hablé también sobre la importancia de la salud bucal. Que nadie la pesca, en verdad como que se te cae un diente y es como, ahí recién te estoy como... Ahí recién uno se preocupa. Sí, y yo he visto que muchos influencers hacen solamente como a flecamiento. Ahora te hacen, se hacen carillas. Mientras que yo estoy haciendo otra cosa que es más terrible y que todo el mundo queda así como, ¡ay, qué lata! Que a Rodrigo se le cayó un diente. Se me cayó un diente, pero mal. Ni siquiera se me cayó, o sea, estaba podrido dentro. Entonces me hicieron un tratamiento que más encima quedó mal hecho y ahí recién se me cayó el diente pegado. Entonces igual sigo como súper estresante. Entonces me di cuenta también que tenía problemas de sensibilidad, ¿cómo se llama? Porque tengo la agencia muy baja, porque tengo bruxismo. Entonces todas estas cuestiones me las está reglando una doctora. ¿Quién te lo habla? Que se llama Rosemi Castillo, arrobarosemi.castillo. En la empresa que se llama Odontoestética. Lo pueden encontrar también, arroba odontoestética Chile. Y sabes que es súper bien. La doctora tiene una mano así, pero maravillosa. Maravillosa. Ella hace rehabilitación bucal. Buenísimo. Así que estoy en eso, en eso estoy. Pronto te vamos a ver con un hocico nuevo. Literalmente. Me encanta, me encanta. Oye, pero sí es heavy. Es heavy y igual tenía miedo, pero así que ahí ahora estamos en esto. Y usted donando. Buenísimo. Bueno, yo quería comentar de que este lunes, ¿qué pasó? ¿El lunes? Sí, estuvimos en Casa Club La Red, el nuevo programa que en el fondo es el sucesor de Intruso. El mismo equipo que hacía Intruso ahora está haciendo este programa, que lo conduce el Michael Roldán, que nacía más conocido como Wauwito. No le cuesta que le digan así. No le cuesta que le digan así. Pero es muy bueno. Lo pasamos súper bien. Y la Cami también. Estuvimos ahí. Está amorosa ella. Estuvimos mostrando cómo decorar la mesa. Cómo armar el comedor, qué cosas poner arriba de la mesa. Así que estuvo muy bueno. Le dejamos en Instagram TV el video para que puedan ver ahí completito. Si ustedes no lo pudieron ver, lo pueden ver en Instagram TV. Y estuvo muy entretenido. Sí, estuvo entretenido. Aparte que interactuamos con los animadores, que también igual son súper fans de nosotros. Así que si nos escuchan también, un abrazo enorme a ellos. Y además que, bueno, igual debo comentar que hicimos una prueba de cámara antes. Antes de que partiera todo esto. Claro. Entonces, igual es como que rico que haya salido este programa. Y que está entretenido. Es que... Aparte que dan hartas cosas de cocina. Es como muy palazosa de hoy. Lo que pasa es que ellos nos invitaron antes a grabar el piloto. El piloto del programa, en el foro tenían que probarlo antes. Y después ya nos invitaron ahora al programa en vivo. Y estuvo muy entretenido. Igual es distinto estar en vivo. Sí. De hecho, a Rodrigo le pasó que se le confundió a Manuel Le Carreño. Sí. Como de un lado para otro. Pero no. Maldición. Ya, no importa. Menos mal que la Cami igual ahí. Sí. Y él le salvó. Sí. Y yo por dentro decía. Ay, ¿qué está diciendo? Pero bueno. Pero siempre a perrano hasta el final. Hasta morir. Hasta morir. Ahí uno con la sonrisa pelida. Eternamente. Pero pasó que bala. Sí. Oye, Donaldo. ¿Te parece que entremos al tema? Sí. Bueno. Esta ocasión vamos a hablar sobre libros de diseño y decoración. Porque a nosotros nos encantan. Nosotros tenemos hartos libros. Harto. Lo he comprado mucho. Y lamentablemente hoy en Chile no se encuentran muchos estos libros. De hecho, todos los libros que vamos a revisar son libros que venden en Estados Unidos. Que nosotros hemos importado de alguna u otra manera. Y algún amigo que no ha traído en el avión. Yo me recuerdo que he traído varios cuando fui en alguno de mis viajes y habéis traído varios para ti y para mí. Sí. Yo también. De hecho, ahora una amiga de Rodrigo viene de Estados Unidos, de Wisconsin, viene a Chile. Y le encargamos también un par de libros. Sí. Es que hay que aprovecharse. Es que el tema de lo que pasa es que libros de decoración en español no hay tantos. No. Hay muy pocos. De hecho, yo no conozco ninguno. O sea, hay uno que después vamos a comentar que está traducido. Que no es... No es originalmente en español. Y yo lo encontré así como en un viaje a Argentina. Así como... Perdió. Estaba conmigo. Sí. Lo compramos justo. Así fue como... Perdió en el universo en una cuestión muy chica. Y ahí estaba el libro. Y era como... Y este libro... Y estaba muy bueno. Y ese libro tampoco es... Tampoco es argentino. No, tampoco es argentino. No, es como es... Claro, es inglés. Es inglés, sí. Después lo vamos a... Pero primero queremos contarles un anuncio. Nosotros estamos muy emocionados de los abandonados. Sí, porque se viene nuestro libro. Sí, vamos a tener un libro. Vamos a escribir uno para todos ustedes. Sí, estamos escribiendo un libro que se llama Secretos del Decorado. Bueno, ese es el título provisorio. Sí, pero probablemente sea ese el título final. Así que se nos viene muy bueno. Sí, porque, bueno, ahí la idea es que podamos comentar todo lo que nosotros decimos y hacemos y cosas que ustedes puedan tener en su... Lo mismo, pero en sus casas y lo pueden ir revisando siempre. No solamente viendo la historia, sino que revisándolo. Viendo de qué se trata, qué es lo que hacemos, de dónde... Cuáles son las reglas que nosotros hemos hablado ahora en el podcast. Pero algo como mucho más concreto, con fotos, para que puedan verlo todo. Claro, que en el fondo queremos que sea un libro súper educativo, que una guía muy completa donde uno pueda aprender... Que cuando uno lee el libro uno pueda aprender cómo decorar su casa. De principio a fin, pasando por todas las habitaciones, detallando muy bien los secretos que tiene que... Para cada uno, por ejemplo, las reglas que hemos hablado de decoración, cómo combinar los colores, la regla de tres. Bueno, todas estas cosas que realmente hemos hablado más suelta en el podcast, pero aquí ya muy acompañado como con un refuerzo visual. Es una receta, en final. Es como una especie de recetario. Claramente está enfocado a nuestra people, a nuestro público, que en verdad no saben tanto de decoración y que quieren que le guste su casa, que quieren tener su casa linda. Entonces, está enfocado más para eso, como para el día a día. Claro, es como para poder... Que en el fondo uno pueda aprender realmente cómo decorar cada uno los espacios de la casa. Ahí, todos los rincones, sacándole partido a todo. Así como, de verdad, estamos planteándolo como un libro súper, súper completo. Y bueno, nosotros en Instagram ahora vamos a dejar una publicación donde le estamos pidiendo que nos dejen sus preguntas de qué cosas les gustaría que nosotros incluyéramos el libro. Porque estamos todavía en pleno proceso de creación. Estamos en pleno proceso de creación. De hecho, está pensado que el libro saldría para la mitad. Sí. No, se nos viene... Todo el año. Se nos viene una tarea bien intensa. Porque la verdad es que hacer un libro toma mucho tiempo. Hay mucha corrección y todo. Así que ya estamos trabajando en él, pero esperamos tenerlo listo para Navidad, como dice Rodrigo. Y por eso mismo les queremos que ustedes nos comenten en Instagram cuáles son las cosas que les gustaría que estén en el libro para que nosotros podamos tener su feedback y en el fondo eso nos va a ayudar a hacer un mejor libro para ustedes. Y no, y por otro lado también de repente pueden aparecer alguna pregunta que nosotros mismos podamos poner así como preguntas y respuestas. Entonces saca su pregunta y en una vez alguno de ustedes aparece también como eso. Estoy tirando ideas, podría ser. Así como una pregunta B, ¿cachai? Y esa está con una respuesta en nuestra y que estaría en el libro. Mira qué buena idea eso. Así que también podría ser parte como del libro. Yo no lo había pensado el tema de tener como preguntas y respuestas. Y así te sirve como que también cada uno podría tener parte de su libro. Así como que, no sé, arroba a alguien y que ese arroba a alguien me aparezca ahí como con su preguntito. Y yo digo, ¡ay! Aparece en el libro. Igual se ha hecho, ¿no? Me gusta, me gusta el libro. ¿Y qué? Sí. Así que bueno, se nos viene un periodo bien intenso para poder armar este libro y tenerlo listo con todo, con todas las fotos y todo lo que es necesario para poder armar este libro. Obviamente con nuestro estilo. Sí, 100%. 100% estilo del decorador. Y por eso mismo, bueno, aprovechando que queríamos contarles esta noticia, también ahora vamos a hablar de algunos de nuestros libros favoritos, que todos estos son en inglés, excepto uno que dijo Rodrigo. Y quería partir por este, que para mí es la Biblia. ¿Ya? Sí, la Biblia. En verdad, con este nosotros como que es con lo que nosotros empezamos. Sí. Este libro es Style, que dice, la bajada es Secrets for Arranging Rooms, From Tabletops to Bookchips. Es que es Secretos para Decorar Habitaciones, desde cubiertas de mesa hasta libreros. Y en el fondo se basa mucho... Este es un libro de Emily Henderson. Mi íbola personal. Yo a Emily Henderson le cargo la Biblia, le hago un queque, le prendo velita, todo, todo. Bueno, es que... Bueno, sí, en verdad como que... Yo tengo otros decoradores que a mí me gustan, pero Emily Henderson no es para mí así como la diosa, pero sí es como nuestra musa inspiradora. Ay, me encanta ella, me encanta como todo lo que hace, como cuenta, como en el fondo ha contado su vida a través de redes sociales y su vida desde el punto de vista de la decoración. Emily Henderson partió porque ya estuvo en el programa Design Star de SGTV y ganó el programa la quinta temporada. Entonces después de eso como que su blog empezó a crecer mucho, empezó a generar como toda esta presencia online. Ella era bloguera. Sí. Ella era bloguera y de hecho sigue escribiendo el blog. Estos los blogs igual están como más de baja, pero en Estados Unidos... Pero el blog de ella sigue así, muy potente. Así que si quieren, ahí está su... Después tú le das los datos donde aparecen. Claro. Bueno, y este libro está ahí, lo encuentran en Amazon. Está en Amazon. Sí, cuesta 21,29 dólares hoy en día para que tengan un poco... Puedan hacer la conversión. Y bueno, les quiero contar de qué se trata. Primero te parto un poco dando esta introducción a distintos temas sobre el... Como el estilismo. Ella, Emily, es estilista. Que en el fondo una estilista es lo que hace es que se encarga de hacer que todo se vea muy bien para la foto. Que en el fondo yo creo que en Chile en muchos casos le llaman decorador también a esto. Pero en el fondo el estilista está muy enfocado en la producción fotográfica. Ya un estilista siempre participa, por ejemplo... No sé, nosotros que hemos hecho fotos como que, por ejemplo, un estilista de moda se encarga de escoger la ropa que se va a poner en los modelos, de arreglarle la ropa, de plancharla, de ponerle los alfileres para creer que vean... Bueno, un estilista de decoración... Hace lo mismo. Claro. Haciendo que en el fondo todos los espacios se vean bonitos. Todas las películas y series de Estados Unidos... No sé si tanto en Chile. Pero afuera todo el mundo trabaja con estilistas. Igual aquí en Chile hay algunos decoradores que trabajan con estilistas. O sea, por ejemplo, Antico Estudio que trabaja con un fotógrafo específico. Pero, por ejemplo, el fotógrafo no es estilista. El fotógrafo. No. Matucho Castillo que yo lo ubico por redes sociales. Pero no es estilista. Yo sé que la Josefina Petrinovich, ella es estilista. Ella se encarga de hacer ese tipo de producción y todo. Bueno, entonces parte de mi eligiendo es encontrar en el fondo como su... ¿Por qué es importante este trabajo de estilista? Y cómo en el fondo esto se aplica en la decoración de la casa. Y tiene primero un quiz donde te hace... Te pregunta como... ¿Te ayuda a encontrar tu estilo? Que un quiz que ha sido súper cuestionado. Es muy... Sí. Porque igual es como raro. Porque al final es como que... Yo debo reconocer que los quiz son un poquitito... Que cuando tú lo estás haciendo es como muy que... Ya, yo quiero que salga esto. Y te sale eso. Es que a ti te pasa eso, Rodríguez. Tú conduces la respuesta. Es que siento que eso es como muy obvio. Pero no, no. Yo no... A mí me pasa... Yo, bueno, no soy particularmente fan de hacer quiz. Pero cuando he hecho alguno, yo digo así como... Ah, voy a ver lo que me sale. Es que también depende mucho de qué tipo de quiz como está generado. No, yo creo que tú... A ti te gusta. Te gusta ir con Lucis. Tú quieres saber. Tú dices, no, me va a salir esto. Yo sé que me va a salir esto. Porque yo sé que me va a salir esto. Es que sabe que de repente quiz que son demasiado obvios. Así como, ya, ¿qué color te gusta? O sea, con el puro color de amarillo. Yo voy a salir amarillo. Pero hay algunos que no son tan obvios. Ah, porque tú quieres... Eso me gusta. A ti te gustan los que le dan la vuelta psicológica. Sí. Eso. Así como que es medio complicado. Que te preguntan cosas nada que ver y después te dicen, tú eres... Es Listerine. Exacto. Exacto. Sí. Ya. Bueno, te hacen este quiz donde te ayudan a identificar el estilo. Que, bueno, yo... A mí me salió... No, no me salió mi estilo. Pero también he escuchado que mucha gente ha criticado, ha dicho en los comentarios, como que no funciona tan bien. Pero a mí lo que me gusta de esta parte es que te hace como un repaso bien de cada uno de los estilos, definiéndolo súper bien. Ya. Luego después ya te empiezas ya a entrar en materia. Y empiezas a dar como estos tips para poder ir dándole estilo a cada uno de los espacios de la casa. ¿Cierto? Partiendo como por el living, la entrada, la cocina, dormitorio. Y a mí me gustó harto eso en el fondo como te mando como tips así súper concretos. Pero, por ejemplo, te dice ya, te explica, te muestra, no sé, una credenza o un buffet y te muestra así como ya, mira, ¿cómo puedes organizar los elementos sobre este mueble para que se vean bien? Y te muestra como cuatro posibilidades de poder hacerlo. Entonces, como uno dice como que, ah, mira, en realidad esto funciona por tal cosa y esto no funciona por tal cosa. Aquí están los errores. Y como que va mucho, te ayuda un poco a poder entender cómo uno afina el ojo como decorador. Cómo entender bien el balance, cómo entender bien cómo hacer una composición. Entonces, como creo que te ayuda mucho hacer que de verdad como que cualquier espacio se vea más bonito. Esto no es un libro de diseño en sí, como que no te explica mucho cómo poder diseñar un espacio completo, sino más bien que se va al detalle, como de cómo puedes poner los cuadros, cómo poner los cojines, como así, muy, muy al callo de cómo ir armando cada uno de estos rincones para que uno tenga bien claro de cómo tienes que organizar los objetos. Y claro, va habitación por habitación y al final tiene una parte que bien retenía que se llama como el cuadernito del estilista, donde te explica, donde te habla como por ejemplo de recomendaciones de pintura de colores, de cómo comprar en un mercado de las pulgas, como por ejemplo en el Persa, qué cosas vale la pena contratar o qué cosas vale la pena hacer uno mismo, qué cosas son las que tú uno tiene que saber sí o sí para poder dedicarse a poder decorar su casa. Y también te explica algo que a mí me encanta, que es como cómo convertirse en un estilista. De hecho, estás haciendo... Es que es totalmente diferente a que es como ser decorador. Claro. De hecho, yo me acuerdo que... Perdón, pero la regla de tres parte como de este tipo de cosas también, porque finalmente igual tiene relación con cómo tú vas poniendo las cosas, cómo se ven, que finalmente después cuando tú le tomes la foto, quede así como completito, no le falte nada ni le sobra nada, así como que esté bien. Es que, por ejemplo, mira, cuando habla de... cuando uno toma una foto, a veces hay que mover las cosas de tal manera de que se vea bien para la foto, pero si tú lo ves en la vida real, está todo chueco, las cosas no están alineadas, pero en la cámara se ven perfecto. Se ven maravillosas. Entonces, Emily aquí cuenta como cuál fue todo su proceso para poder llegar a lograr esto, de cómo ella se pudo convertir en una estilista. Y, por ejemplo, ella contaba en su blog de que ella, por ejemplo, pasó mucho tiempo trabajando en la revista de Master Stewart, que es como una de las más grandes en cuanto a estilismo. Y fue muy bueno como en el fondo, no sé, yo creo que en Chile no sé si hay algún equivalente a eso. Quizás así como... será como en la vivienda de decoración. Pero es que yo creo que no hay nada en ese nivel, yo creo. Hay como revistas que se dedicaban a eso, como este tipo de home tour, que podrían hacer como algo de estilista. Pero la diferencia, por ejemplo, es que Marta Stewart es una industria. O sea, por ejemplo, ellos van, toman una locación y casi que cambian todo. Un poco la Casa de Juana hace eso. La Casa de Juana podría hacer eso. Claro. Pero la Casa de Juana no tiene tanta publicación, a no ser que sea como su Instagram. Pero, por ejemplo, quizás podría ser como Depto 51, que Depto 51 tiene esta... Es que Depto 51 no creas fotos propias. En cambio, en la revista de Marta Stewart, como que, por ejemplo, ellos toman una locación y lo decoran, pero a morir. A ser a morir. A mí hay una publicación parecida a Marta Stewart, que es española, que se llama El Mueble. Es una revista y también tiene un estilo de estilismo muy parecido a Marta Stewart. Que se ve todo como muy vivido, como muy iluminado. Y, bueno, en ese sentido, a mí me encuentro que es muy práctico este libro para poder tener como una guía bien completa de cómo puedes jugar con la decoración. Y ya como hablando ya, no como del diseño del interiorismo, sino como la decoración ahí, pura y dura. Claro. Así que, bueno, cuéntanos, Rodrigo. ¿Qué otro libro te gusta? Bueno, que también parte de mi decorador que más me gusta, que es Fernando Soria, que el libro se llama Get It Together, que básicamente es como, él lo iba a escribir como que se fuese un libro de decoración, que explicara como para poder lograr como su onda, que es un poquito más alegre, un poquito más entretenida. Como que no solamente tengamos productos que sean tan, o elementos que sean tan así como estructurados, sino que se pasa un poquito más la de estructuración. El tema fue que cuando estaba escribiendo el libro, él se separó. Claro. Se separó y quedó sin pera. Entonces, no, es terrible. Y en el libro él cuenta mayoritariamente eso. ¿Qué pasa cuando tú tenés algo súper estructurado y de repente se te viene el suelo, se te viene el suelo todo? Heavy, po. Es heavy. O sea, quedar sin pareja y sin trabajo. Es como que sin pareja y sin trabajo, porque él también tenía una casa, hizo su casa completa y después se tuvo que ir de nuevo a otro espacio. Primero se fue a la casa de su mamá y toda la cosa. Entonces, como que él trató de levantarse de alguna manera y en este libro lo plasma. Plasma cómo poder levantarse desde estas cosas que es tan terrible, que nos pasa a los seres humanos y desde las de decoración, cómo poder lograr que todo se junte. El Gerecho Quedar significa poner todo como en perspectiva y como que juntarlo. Ahora, yo creo que este libro es como de autoayuda y de decoración. Es como autoayuda y decoración, sí. De hecho, yo lo empecé a leer y era como muy lo que me había pasado cuando yo, también cuando me separé hace muchos años atrás, o sea, en mi última separación, que también hice más o menos algo similar. Y es como, ok, listo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Primero, darse cuenta de quién eres. Primero, es quién eres. Luego, después, buscar como el objetivo que tú quieres hacer para que tu casa se vea bien. Y hablando, lo empezó a hacer así. Es como, ya, desde lo más básico, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Y cómo poder lograrlo? Incluso tiene también un to-do list, unas cosas como por hacer, ¿cachai? Que es como ir planificando cómo vas a ir desarrollando tu casa o tu decoración en función a lo que te está pasando, a lo que te va pasando. Entonces, como que él da como varios tips para poder lograrlo. Obviamente, él tiene una visión muy gay de la, de esta, de esto. O sea, igual él se burla de todos y él tiene un humor súper entretenido. Entonces, el libro es entretenido de leer porque cuenta muchas anécdotas, pero a la vez también cuenta cosas de decoración, pero más basado como en la anécdota. Entonces, claro, tiene esta cuestión como to-do list y es como, ya, mire, primero tienes que agarrar todas tus cuestiones y botarlas. O lo que no te gusta, o lo que te llama, o lo que te genera como algún problema de sensaciones de, como de, 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 que te da pena. Por ejemplo, no sé, pues esta cuestión la compraste con tu ex y tenés que deshacer de él. Como lo podés vender, qué sé yo. Y por otro lado, también tiene esta otra parte que le gustan mucho las cosas manuales. Entonces, cómo lograr tener cosas manuales, cosas lindas hechas por ti para que le den más significados a tu vida y a la decoración. A mí, a mí me gusta que la forma que él tiene de escribir, que, pero yo creo que es algo que uno o le gusta o lo novia. De hecho, es divertido porque el libro parte y dice como, dedicado a mi novio, y después dice, es broma, no tengo novio. Y siempre tiene como ese tono bien irónico, como de, te va contando su historia, pero de una manera así como, es como que fuera como este libro, yo me imagino muy bien, mucho como si la Carmen Twitter escribiera algo así, porque parte de ti siempre así como, amiga, amiga tú podía, arregla tu casa, como que te da, pero súper irónico. Pero súper irónico. Sí. Eso me gusta del libro, porque es como súper irónico. Ahora, claro, o sea, obviamente no te va a dar la, no te está dando tampoco ideas de cómo poder, como, esto tiene que ser de esta forma, ¿no? Te da como ideas para poder lograr que este proceso que te pasó, que era la separación, terminar todas estas cuestiones, cómo poder hacerlo para economizar. Hay un capítulo que habla de cómo economizar también las lucas, por eso también estás en este otro apartado, que es el do it yourself, que son los productos, las cosas hechas por ti mismo para que sea más económico, o puedes rescatar algún mueble que está perdido en el universo, que te sale súper barato y poder lograrlo, porque obviamente tenés que cuidar la economía, ¿está ahí? Y la cuestión es que después finalmente logras tener como un espacio que es tuyo, y que lo sentís más tuyo que nunca. ¿Por qué? Porque hay objetos que tú los elegiste, tú los lograste, tú los hiciste, y es como hacer tu espacio común. Yo creo que funciona bastante bien como para personas que son como solteras, o como superables, o sea, súper superadas, ¿entendés? Yo creo que como este libro es como para eso. ¿Cuál otro libro, Don Donaldo, querés? Yo les voy a contar sobre The New Bohemian, School and Collected Homes, que es de Justina Blakeney. Este libro tiene, vale hoy en día 18,91 dólares, bastante más económico, y un libro gordito, de tapadura. Justina Blakeney es como la reina del estilo bohemio, ella ha creado su marca que se llama The Youngalow. The Youngalow partió siendo un blog y también hoy en día tiene más de un millón de seguidores en Instagram, es una marca bien potente, y como que se han especializado mucho en este estilo bohemio. A mí me gustó mucho este libro porque primero uno piensa como que ya, lo bohemio, qué tanta variedad va a haber, y me encanta porque ella como que ya tomó un tema que es súper específico y lo empieza a desglosar aún más. De hecho, hay que comentar que Justina Blakeney salió como una de las 20 diseñadoras más importantes del mundo del 2020. De hecho sale en la portada, no me acuerdo en qué portada sale lo vi en Instagram, o sea en una revista, pero salió así como en la primera salía ella, era como la primera imagen salía ella, se ve muy viva. No, seca. De hecho Justina tiene como varias colecciones de muebles que ha sacado, tiene alfombra. De hecho, nosotros hemos ocupado alguna de las alfombras de ella porque tiene una colección para Lolloy Racks y Lolloy también la venden en Chile a través de un distribuidor y entonces tiene como un estilo súper característico que ha logrado hacerlo su marca propia y a mí me encanta en ese sentido. Y es heavy como ha logrado que, porque el bohemio es también cierto que un estilo que te gusta o no te gusta. Entonces es como, porque hay muchos colores, muy saturados, tiene muchas cosas, pero... Ahora yo creo que eso es un poco el prototipo que uno tiene de lo que es bohemio, pero aquí lo has desglosado mucho más en detalle y hay algunos que no son tan, tan, tan intensos como lo que dice Rodrigo. El libro es súper, es más bien inspirador, ya más que tan explicativo, sino que en el fondo te va como mostrando mucha inspiración de cómo poder lograr el estilo bohemio, pero sin como decirte, mira, tú tienes que poner esto, 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 no. No es un manual de receta. No es un manual de receta. No, sino que más bien te va como... Como otros libros que vamos a revisar. Más bien te va mostrando así como, mira, estas son opciones, como esta persona utilizó estas cosas y esto funciona por este motivo y en el fondo va recorriendo varias casas de distintas personas que tienen sus casas en estilo bohemio y le ha funcionado y como que funciona súper bien. La curatoría en general del libro es muy rica, como que todas las fotos son muy bonitas y todo. Bueno, parte del libro definiendo como los distintos estilos y va desglosado en este lado. Por ejemplo, tienen el bohemio moderno, el bohemio folclórico, el bohemio romántico, el bohemio terrenal, el bohemio nómade y el bohemio maximalista. Ya, o sea, va como desde la opción. El moderno es como que tiene unos toquecitos bohemios. Yo diría que en los que... Yo no tengo ese libro, entonces yo no lo he leído, pero es como tantos bohemios. Para que veas, sí. De hecho, mira, yo creo que el bohemio moderno es más parecido a lo que nosotros hemos hecho en nuestros proyectos, ¿ya? Que tienen como unos toques modernos, pero... unos toques bohemios, pero nunca, nunca, así como tú, así como... ¡Ah! Es que, ¿sabes qué? En verdad, si ustedes la siguen o siguen de Jangalow, que es la tienda... O sea, te juro que los colores que hay como impresionados, así como que vivía acá en Chile. ¿Imposible hacer una cosa así? O sea, hay unas mezclas de colores, pero... Sí, usa harto como bien... Por ejemplo, el bohemio maximalista, que es el último, como que esto va de menos a más, así ya, pero lo más intenso, full color, todo muy contrastado, como con muchos patrones, textura... Entonces te muestra como todo este espectro de opciones de estilo bohemio, para que uno no piense que en el fondo es solo una alternativa, sino que en el fondo tienes como muchas maneras de poder enfrentar este estilo, y también uno puede ver ahí cómo puede lograr meter algo de esto en su casa. De hecho, hay una de las fotos de una de las casas que utilizó, que también son en el libro de Emily Henderson, pero Emily Henderson le hizo la producción muy distinta, tomó la misma casa, la misma base, pero con otro elemento, otro accesorio, y hizo que se viera muy distinta, más también acorde a su marca, que en el fondo Emily Henderson tiene como un estilo muy distinto al de Yastina. Pero es seca Yastina. Bueno, y al final después del libro, después te explica esto, que en el fondo del libro son los distintos estilos. Tiene una sección que se llama Plantopedia, que me encanta, donde te muestra como distintas plantas de... que son sobre... como que... porque el estilo como de Jangalow y de estilo bohemio ocupa mucha planta. Entonces aquí... Es algo que nosotros en verdad tratamos de incorporar en todos nuestros diseños. O sea... También lo hacemos. Es que sí, que la verdad es como que tratamos de... que la planta también te da como harta vida, y el bohemio tiene relación con eso, tiene relación con los colores, como el disfrute de estas cuestiones. Sí, es como que le da un toque fresco súper rico. Entonces, en Plantopedia lo que ella muestra es como los datos de todas las plantas que uno puede ocupar, como la... ciertas plantas más... no, claro, no es todas las plantas del universo, pero sí ciertas plantas como más icónicas, y te va detallando como cuáles son los cuidados, como hay que mantener el agua, no sé, el sol y todo, como para que uno sepa bien cómo cuidarla y mantenerla. También tiene un dato como con recursos que uno no sepa dónde comprar ciertas cosas que se nombran acá. Así que de verdad que este libro es uno de mis favoritos. Es bien específico, sí, sobre estilo bohemio, así que si les gusta este estilo... Es muy específico, de hecho es muy específico. Bueno, el siguiente libro se llama The Book of Decoration, que es de Dominó, es como un conglomerado, es como... bueno, es como un conglomerado de decoradores y que, bueno, se llama Dominó The Book of Decoration a Room by Room Guide to Creating Home to Make... that Makes You Happy. Que en el segundo libro es como que te van revisando espacio por espacio para poder lograr una decoración. Aquí te dan como hartos tips, te dan trucos de decoración, por otro lado también como que es lo que tú deseas y al principio que a ti no te gusta, que es como dar como trucos de decir ya. Esto tiene que ser como una fórmula. Bueno, en Dominó te dan fórmulas para poder lograr cosas, así como que te dan un pantón de colores que te dice ya. Esto te va a hacer... si quieres lograr un estilo medio elegante, medio lujoso, te dan como... te dice ya, tienes que usar este color, este color, con este patrón y este tipo de cosas. Te dan como recetas, como un recetario. Y por otro lado también tiene como truquitos para poder lograr que la decoración se vea bien. Mira, este libro, Dominó es una revista, ya, que partió como medio online, que es una revista, creo que también impresa. Sí. Y los autores son Deborah Needleman, Dara Caponigro y Sara Costello. Ellos llamaron este... ellos construyeron, ellas en realidad, construyeron este libro como para poder mostrar esta idea de una decoración que fuera bien accesible. Sí, en verdad es como que en rigor es como para poder lograr una decoración que se vea más, más, como más... que te haga feliz. Que te haga feliz, pero que no sea una decoración, porque pasa mucho que muchos decoradores hacen decoración que se ve como un escenario. Y en este caso es como una decoración que se sienta como más vivida, como más vivible. Entonces te enseñan a hacer como mixes and matches, de hecho hay una parte que se llama how to mix and match, que es como cómo mezclar y organizar, que te vas diciendo que mira, tienes que poner una mesa de esta forma, con una silla de esta forma, con un candelabro de esta forma, una credenza de esta forma y un espejo de esta forma y te va a caer maravilloso, te va a caer bien. Y como que en rigor es como que te da una pauta para poder lograr una decoración buena. Claro. Este libro, bueno, de hecho es el más barato que hemos mencionado, está en 16,5 dólares. Sí, de hecho te iba a comentar cuánto costaba el Get It Together, que no le comenté, y ese está a 24.23. Igual siempre hay ofertas cuando uno ve el Neomason. De hecho, yo siempre recomiendo, es como, miren, de repente si quieren comprar en Amazon, igual uno lo puede comprar y le llega directamente a Chile, paga ahí un poco más al despacho, pero se puede. Y agregue los libros, téngalo en su carrito, de repente les van a llegar, empiezan a llegar así como... De ahí a promoción. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el Dominó, tenemos los dos de Dominó. Yo tengo solo uno. Yo tengo dos, tengo el otro rosadito, no me acuerdo cómo se llama ese otro. Pero ese yo lo compré también en promoción porque era como dos por uno, o compraba ahí dos y te regalaban un tercero, ¿cachai? Entonces, como que hay que aprovechar esas promociones que no son con estos libros porque, en verdad, hay libros que son muy caros, hay libros que valen como 32 dólares y otros que valen 16, que valen 9, ¿cachai? Los más antiguos valen como eso. Yo compré uno como en 10 dólares. Cacha, pues yo no, pues más barato me han costado 16. Cállate esa. ¿Cuál es barato? Pues cállate esa. Imagínate como 8.000 pesos. Nada. Nada. Con tapita dura, papel cuché. Claro. Bueno, a mí lo que me gusta de este libro de Dominó es que como ellos son una revista, no son decoradores, entonces te muestran el trabajo de distintos decoradores. Exacto. Entonces hay estilos muy distintos mostrados en el libro. Sí, es que eso es lo bacán porque te muestra el estilo distinto pero también te dice cómo hacerlo. Entonces también en cada decorador te da como ciertos tips para poder lograr algo como similar. Claro. Al final es como una guía, es como más o menos lo que vamos a hacer nosotros. Sí, pero yo encuentro que así no es tan fórmula, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque en el fondo que te muestra así como ya, esto funciona por esto, por esto, por esto, porque te muestra distintas casas de gente, pero no como que, y tiene una parte donde te dice así como ya, no sé, te habla como por ejemplo al final del capítulo de Living te muestra como ya, los buffets. Los buffets, como cuáles son y cómo tienes que decorar. Sí, y te muestra como algunas combinaciones. O como ciertos patrones y todas las cosas. Que por eso yo también sentí que era como más de, como más de que me estaban dando una receta. Igual sirve en él como para una persona que ya sabe un poquito de decoración, no es alguien como que es un principiante que sabe un poquito de decoración. Yo no, o sea, es que yo no estoy de acuerdo, encuentro que buena idea este libro para principiantes. Yo creo que el style es más para un decorador o alguien que sepa ya como que tenga un poco un gusto más originado. Pero por ejemplo, este tenéis que ya teniendo una noción, como que, como que este tenéis que tener un poquito de noción, pero es como, claro, efectivamente, no es para un decorador, pero tampoco es como para una persona que no sepa nada. Es como alguien que sepa algo, que por lo menos tenga alguna noción de, o que haya, se esté internalizando, que después vamos a hablar del otro libro, que si ese es más para un principiante que te dice paso a paso lo que tenéis que hacer, pero en este es como que ya sabí y podía enseñar, y te puede enseñar como ciertos trucos para poder lograr algo mejor. Eso que creo que funciona. Acá este libro parte como con alguna pequeña guía, que en el fondo te explica cómo poder armar como la decoración de tu casa, como en términos bien generales. Por ejemplo, te explica cómo encontrar inspiración, después ya cómo poder definir tu estilo, sin entrar mucho en lo de estilo. Te habla también de cómo vaya a organizar el espacio, ver las cosas que la gente no tiene, hacer como un plano. Claro, que en ese sentido es lo que te decía, porque es como que tenéis que tener como nociones de, pero tampoco tenéis que ser un decorador, porque esto ya, uno ya lo sabe ya, pero cuando tú no sabes nada y quieres como introducirte en el tema, creo que el libro que deberíamos hablar del otro libro, que era como más de principiante, este sería como el segundo que yo recomendaría como para poder continuar. Como personas que ya saben ya un poco de los estilos, saben de la forma, saben de qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y esto es como que se une un poco y te da como ciertos tips, ciertos trucos para poder lograr algo que sea mucho más concreto. Bueno, el libro que les quiero comentar ahora es de los creadores de Apartment Therapy, se llama Big Book of Small Cool Spaces. Este es muy bueno. Apartment Therapy es un sitio que es especializado como, en la forma de un sitio web, pero que funciona como una revista, donde muestran espacios de todo el mundo, de hecho es muy entretenido, porque inclusive he visto que hay, van a gente, fotos de espacios de Chile, Argentina, de toda Latinoamérica, y como que te muestran como espacios ricos, bien diseñados, pero como casas reales, no tan como para la foto, sino como casas de verdad, nada, pero que están bien diseñados. Es el libro de Maxwell Bryan, para que sepan. De hecho, él es el creador de Apartment Therapy. Apartment Therapy hoy en día ya es tan grande que tiene un montón de editores, gente en distintas partes del mundo que escribe, pero Maxwell partió con el libro. Este es un libro del año 2010 y lo encuentran en Amazon disponible por 18,86 dólares. Es un libro rico y está especializado en espacios pequeños, pero bacanes. Básicamente esa sería la traducción de un libro chileno. Me encanta, espacios pequeños, pero bacanes. Sí, es un libro que a mí me encantó, yo lo compré, este fue uno de los primeros que yo me compré de decoración, y me gusta porque en el fondo partió súper estratégicamente como a un tema muy bien enfocado, que en el fondo son los espacios pequeños, y el libro te va contando un poco de cómo poder aprovechar cada uno de estos espacios, como con harta foto, harto ejemplo, y te va dando ciertos tips de cosas que funcionan en cada uno de estos. Ahora, es un libro que te da mucha inspiración, porque como que adentro tú podés ver muchas soluciones que para espacios pequeños, de cómo aprovecháis bien los rincón, cada rinconcito de la casa, todos los espacios que muestran son hermosos. Bueno, que en realidad eso es algo que es transversal en todo. Sí, todos estos libros son bellos, como para tener en la mesa del centro. ¡Son bellos! ¡Son bellísimos! Sí, y te va contando ahí como detallitos de cada uno de los espacios de la casa, de no sé, la entrada, living, comedor, etcétera, etcétera. Así que es una muy buena guía si ustedes quieren, como tienen un espacio pequeño, para que puedan también como encontrar inspiración y otras cosas como que más detallado. Porque es que pasa de repente que yo creo que hoy en día uno igual encuentra esta información por internet, ¿cierto? Pero la gracia está en como tener un, igual tener un libro como que donde está todo muy bien curado, ¿cierto? Donde están como hay una buena encurrección entre las fotos y los datos que se están dando. A mí me gusta mucho como para poder leer eso. Encuentro que es rico como poder estar generando. Además que es un libro que tú puedes leerlo completo si quieres o como que realmente decir, no sé, que a mí solamente me interesa ahora como dormitar. Me voy a enfocar en esta habitación que es mi tema, listo, y después ya como poder irlo leyendo en desorden. Como para espacios pequeños. A mí me gusta mucho también como a, como a, como a, como a Maxwell ha llevado también este tipo de libros porque es como muy didáctico. Sí. Entonces eso hace que también sus libros sean muy fáciles de leer y que efectivamente si tú quieres ir traspasándote de lugar a lugar, puedes hacerlo sin problema y no necesitas leerte el libro completo si no quieres leer, por ejemplo, un espacio que no te guste. Claro. De hecho, bueno, este libro que le menciono yo es el primero que yo saco, que sacó Maxwell, que es del año 2010, pero el que nos va a contar Rodrigo ahora... El derecho debe haber sido el primero, que es el, que también es de Apartment Therapy, se llama Complete and Happy Home. Sí. Este es del 2015. Es del 2015. Y está en 22.74. En 22.74, claro. Está en 22.74. Y como en general este es un libro, este es el libro que necesita a todas las personas que no saben decorar para empezar a decorar. Es como, es un manual paso a paso de cómo poder lograr una buena decoración. Entonces, por eso te decía que este libro debería haber estado primero que el otro, porque este libro es más básico. Sí. Este es como un libro que hay como de entrada. O sea, es que yo creo por qué lo hicieron así, porque en Estados Unidos hay 50 millones de libros de decoración. Entonces, como que tenía un mercado mucho más saturado. Entonces, yo creo que trató de enfocarse en algún tema como más puntual, como para poder encontrar una entrada. Claro. Y luego ya, cinco años después, fue como ya, démosle con todo aquí, con este es el tema que la gente quiere leer. Claro. Cuéntanos un poquito del libro. Pero este libro, en estricto rigor es lo que les comentaba, que va a ir como un paso a paso. Te dice qué es lo que necesitas, las cosas más básicas hasta poder lograr como poder hacer una decoración. Parte de como los materiales que necesitas tener, la construcción que tú, no sé, por ejemplo, hay una parte que se llama de básicos, los básicos de materiales que tú necesitas de como de construcción para tener, para poder instalar un cuadro, para poder pintar, para poder, ese tipo de cosas. Que son como los imperdibles. Y hay otra parte que es como que dice que está como combinaciones de colores. Aquí es lo que, este sí es mucho más específico y te dice esta combinación te va a resultar. El amarillo, el azul, el verde, esta combinación textura y te da todo. Así, paso por paso, cómo poder lograr también el espacio específico. También va separado por espacio. A mí me gusta, por ejemplo, que este libro te habla de estilo, pero te explica como todos los distintos estilos de interior. De interior. Y también te habla de los estilos de arquitectura, como de construcción de la fachada, de la casa. Es que, ¿saben qué? A mí me gusta mucho cómo logra esto, porque efectivamente la arquitectura es parte importante de que finalmente cómo va a generar la decoración. Porque, no sé, vos tenés una casa que es totalmente barroca y ha sido una cuestión que nada que ver adentro, obviamente no lleva a que sea barroco también, sino que, pero, por ejemplo, no sé, ha sido un espacio que es totalmente contemporáneo, como que no habla el exterior con el interior. Y siento que en este caso, él te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes esta, así en tu casa. Bueno, en Estados Unidos tiene mucha más forma que acá. Acá es mucho más, mucho más simple. Pero que el exterior también converse con el interior y no sean cosas como separadas. Entonces, me gusta mucho eso, que obviamente también lo aborda y te da fórmulas, que son fórmulas súper probadas por Apartment Therapy y que esto te va a servir, te va a funcionar. Si tú lo sigues a pie de la letra, te va a quedar tal cual los decoradores lo hacen. Por eso yo creo que este libro, como este es un súper buen libro de entrada, para quienes no saben nada de decoración y quieren meterse a aprender, este libro es súper bueno. Sí. A mí me gustó mucho este libro en general. Bueno, este es de Maxwell Ryan y Janelle Laval. Janelle, no sé si, creo que ella es colaboradora. Yo creo que ella es colaboradora, no sé, no la he visto. Pero a mí me gustó mucho, en general, como el acercamiento que tiene este libro, que en el fondo es bien completo en todo lo que nos habla. En lo hablo, sí. Sí, te habla como completamente de la... De hecho es colaboradora, porque Janelle Laval no tiene otro libro, es el único que tiene. Ah, ya. Bueno, ahora el siguiente libro que les quiero comentar se llama Lovable, Lovable Home, de Cherry Petersic y... John Petersic. John Petersic. Sí, ellos son matrimonios, ellos tienen un blog que se llama Jan House Love, que partió hace ya muchos años, como en el 2010 también, y sacaron este libro donde en el fondo te cuentan cómo añadirle belleza, organizar los espacios y hacer que tu casa funcione. Y también, igual que todos los demás, va organizado como espacio por espacio. Este libro lo lanzaron, a ver, por aquí encuentro el año, que lo pillo... Yo no lo leí, así que no te puedo decir nada. Bueno, no encuentro el año, pero... Acá está, acá está, acá está. Ay, nosotros aquí, dan en el computador. Es del 2015. Sí, sí, sí. Sí. Y lo cuentan en el impreso. Yo este libro lo compré en 10 dólares, pero... Está 10 dólares. Ah, pero en Kinwell está 10 dólares. No, la versión impresa está 20,93 dólares. 22,84 está el precio hoy en día. No, aquí dice 20,93. Yo creo que estás viendo otro. Amazon Chile, estoy viendo ese mismo. Ah, yo estoy en Amazon Estados Unidos. Lo que puedo decir es todo Home. Enviar a Chile, 20,93. Viste, no sale más barato. Hay que pagar el envío nomás. Hay que pagar el envío. Ahora sí, creo que hay sitios como Busca Libre que creo que te traen cualquier libro. Sí, Busca Libre te trae libros desde afuera. Sí. Obviamente, muchos de estos libros, como decíamos, no están en español, están en inglés. No sé si tendrán la traducción. No, de hecho, todos estos que hemos visto son en inglés. Sí. Y bueno, después partí como... Te he dado una introducción. Este es el segundo libro que ellos sacan. Ellos habían sacado otro libro antes que es más bien como de manualidad, es como más enfocado en... Se llama Young House Love. Que en el fondo es como el nombre de su blog. Que es claro. Que dice Way to Paint, Craft, Update, y bla, bla, bla. Que en verdad es como... Claro, es como DIY. Sí. Hazlo todo mismo. Te explica ahí un poco cómo hacerlo uno mismo. Bueno, y este otro libro que les estamos hablando ahora, les voy a contarnos también. Va separado por espacio. En realidad, como que esta es la fórmula de todos los libros. Que lo dividen por espacio. Tendremos que hacer algo así. Yo creo. O sea, es que creo que en realidad es súper práctico porque cuando uno está diseñando un espacio, en realidad no está diseñando toda la casa. Algunas personas quieren que se dicen, no, yo voy a comprarte todo, todo de una. Y no. No. Es mejor partir como de a poco. Entonces, es práctico como ir mostrando cómo uno va renovando un espacio a la vez y enfocarse en una cosa. Mira, yo creo que esto nos sirve, N, para poder justificar que nosotros siempre decimos espacio por espacio, planificar, porque todos estos libros te planifican. No es un tema que lo digamos nosotros nomás, sino que es una cosa que viene ya de todos los autores, todos los diseñadores que necesitan hacer la planificación y que no es bueno hacer el espacio completo de una. que es mejor hacerlo para que te quede bien hecho la casa. Claro. Y me gusta, bueno, este libro como que tiene, además de fotos muy bonitas, igual que todos los demás que hemos mencionado, pero también tiene como harto tip de cómo poder ocupar los espacios. Te muestra también como ciertas cosas que uno puede hacer uno mismo, como poder hacer algunas cosas, algunas manualidades también entre medio. De hecho, Get It Together también tiene manualidad entre medio. Sí, sí tiene manualidad, sí lo comenté. Tienes harta manualidad entre medio. Al final de cada capítulo tienen como distintas manualidades, te van explicando ahí cómo poder hacer ciertas cosas que ellos las muestran ahí como un entorno pero precioso y además te dicen cómo poder hacerla o qué cosas funcionan también, los distintos rincones. A mí me gusta mucho también como el acercamiento y la forma que tienen de contar la historia a ellos. Es que lo encuentran a través de ellos como familia. De hecho, tienen muchas fotos familiares, ahora lo estoy gojeando y tienen muchas fotos familiares. Es como ellos con los niños un poco de suerte entre comillas, pero que es como mucho más vivible, acto, harto muro galería. Es que es muy 2015. Bueno, y la cosa es que a mí me gustó mucho este libro. Encuentro que está súper bueno, así que de verdad que se los dejo súper recomendados para que lo puedan leer también. Si están buscando... Todos estos libros que les estamos recomendando, nosotros tenemos bastantes más, pero los que les estamos recomendando son los que más nos tincan a nosotros que creemos que a ustedes también les podrían gustar, como más ad hoc también al estilo y lo que nosotros mismos hacemos. Me lo podrían prestar, ser bueno, ser entretenido. Ya, y quiero terminar con un libro que este es el que encontré en español, que se llama Urban Decocic. Este libro es de... En verdad, este fue el primer libro que yo leí de decoración, que es de Oliver Head. Que este autor aparecía en el programa que a mí me encantaba, que se llamaba Changing Rooms, de la BBC, una frase de las antiguas de los 98. Muchos años. Muchos años. Pero ¿sabes qué? Este autor, Oliver, el Urban Ecocic, como que puso el libro en función del reciclaje. Entonces yo creo que, hablando un poquitito más de contingencia, creo que este libro actualmente sería súper contingente. De cómo poder reciclar, de cómo poder utilizar materiales que tú piensas que están olvidados y poder hacer algo con ellos. Es como poder llevar la realidad de cada país a una decoración. Y que no necesariamente porque tú pongas un plástico que se ve horrible, solo en una decoración no se va a ver bien. Sí, de hecho, encuentro que es bien detenido cómo le dan vuelta a varias cosas que realmente tú decís como, ¿y eso? Sí. Es que habla mucho de la sustentabilidad, cómo podemos incorporar la tecnología, la naturaleza con los elementos vintage. Que es algo que podría decirse que es un estilo como bien vintage. Porque, claro, como tienen que ocupar muchos elementos que son de otra área, de otro concepto de decoración, para poder incorporarlo dentro de esto. O sea, uno de los principios del libro son los tres R, es que es reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, en función de eso, como que te da altas ideas como para poder lograr una decoración, pero ecológica. Y por eso también le dice eco-chic, para que no sea solamente por eso un... No por un mueble de palet. No, no por un mueble de palet. No, de hecho, incluso él, o sea, igual él hace, en esa época se hacía harto de palet y estaba como recién empezando y toda la cosa, pero en este caso es como que cómo aplicar otro tipo de elementos para poder lograr una decoración como más específica. Este libro es súper específico, es como de un estilo que es el urbano reciclable. Pero fíjate que yo venía mucho de... en la universidad me pasaron mucho de sustentabilidad. Entonces, este libro cuando lo leí fue como... ¡Ah! En las decoraciones también se puede hacer. Y no se va a ver feo. El único pero, sí, es que encontré en Amazon el libro y vale 47 dólares. Carísimo. Carísimo, pero esta cuestión me costó nada en Argentina. Argentina, sí, pues, pero igual eso fue hace tiempo. Pero la gracia de este es que este está en español. Sí, este está en español. Sí, lo sé, como que... Yo no he encontrado nada de decoración en Chile. El día no lo he visto en Chile tampoco. No, no he visto otros libros de decoración, así que nuestro libro va a ser uno de los primeros como que va a estar ahí de decoración en español. Así que ojalá que también a todos los decoamigos se entusiasmen y quieran comprar nuestro libro, por supuesto. Sí, aparte que van a tener un pedacito de dinosaurios en el jefe. No, y de verdad que le estamos poniendo de verdad que todo el corazón y mucha cabeza para que este libro quede bacán y que sea como una guía bien completita para que ustedes puedan decorar su casa. Y bueno, y la revisión de los libros que nosotros les estábamos recomendando, la verdad también va a tener un poquitito más de esto, porque estos libros como que nos inspiran todos los días a nosotros a hacer nuestras decoraciones. No es porque sí, sino que estos libros también generan arte de inspiración para nosotros y que finalmente esa inspiración también se va a plasmar en un libro. Claro. Oye, Tetinka, sigamos ahora a nuestra sección favorita. ¡Me tinca! Y esta semana a mí me tinca las repisas hexagonales. Para que se olviden de la típica repisa que es solamente un palito. No, hay repisas hexagonales. De hecho en Instagram nos vamos a dejar como las ontes. Que es como un panel de abejas. Es como un panel de abejas. Pero es tan lindo y bueno que se ve tan bien y llena tanto que no solamente vamos a tener una repisa foment, sino que una repisa entretenida. De hecho, ¿sabes qué? Yo vi de esta en el retail, creo que el año pasado vi varias que habían traído. Así que se va a conseguir acá. Sí, lo que pasa es que de repente traen cosas porque dicen ¡Ay! Que podía pegar, pero no pega. Porque, no sé, porque la gente igual es mucho más tradicional. Pero yo con este comentario quiero traerlo de nuevo a la vida. Y quizás lo podríamos incorporar en algún proyecto para que la gente también lo vea y diga así como ¡Ay! Que lindo. Me gusta. Bueno, a mí esta semana me tincan las camas de madera. ¿En serio? Pero esto es tan... Es como antiguo. Sí. Yo estoy como una. Estoy... Quiero cambiar mi cama. Me tiene medio... La de tu casa de Santiago. Amo mi cama del campo. La amo. Maravillosa. Es una cama europea. Es una cama europea de Canon y es rica. Pero quiero cambiarla de Santiago porque ya tiene muchos años. Muchos años. Sí, hay que cambiarla. De hecho, los colchones tienen como garantía de año. Sí. Y la mía tiene como 11. ¡Ay! Ya fue. Ya fue. Ya fue. Así que estoy pensando en cambiarla. Y estaba viendo hartas fotos como de camas de madera. Y me encanta como se ven. Como que la... No sé. La textura que tiene. Son aperradas. Son súper aperradas. Aparte que igual hay muchas más económicas. De repente, no sé. Podría encontrar una cama de madera que sea de pino. Que es súper económica. Otra que son obviamente de otro material. Pero aparte que es tan versátil. Podría hacer tanta cosa con esas camas. Sí. Lo que sí yo quiero es una cama alta. No me gustan las camas. Porque mi fama, por ejemplo, tiene una cama en el campo que es de madera. Pero es bajita. Entonces me gustan las camas altas. Que tú podías meter la aspiradora debajo bien. Que uno puede limpiar bien. Eso me gusta. Bueno, ahí viene diseño. Sí. Ahí viene diseño. De hecho, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en diseñarme una yo mismo. Ah, buena. Pero quiero algo en realidad súper simple. Súper sencillo. Pero como que me permite como... Además que te da esa fluidez de poder mirar debajo de la cama. Para que uno vea ahí como las botas de polvo. Las botas de polvo ahí dan vueltas ahí alrededor del soplado. Sí. No, pero mira. Lo bueno de eso es que vamos a poder ahí aspirar bien. Porque yo hoy en día tengo una cama... Debería hacer el pecho a tu casa, a tu dormitorio. Sí. Todavía está tan dos mil. Oye, yo mi dormitorio lo he cambiado como cuatro veces la última vez. Sí, pero es que la última vez como que no lo he visto cambiado. Tú no lo has visto, parece. Lo cambiaste el... 2019, don Rodrigo. No, no me acuerdo. Reviste la foto en Instagram. No, no, no. Es que yo la he visto, pero ha sido como súper poco los cambios. Entonces como ha sido súper sutile. De hecho, ni siquiera ha cambiado el color. Sí, por Rodrigo es coral. Por eso, porque yo siento que lo he visto tanto rato... No, pero eso pasa rato. Pero sí, pues voy a aprovechar de hacer un cambio complejo. Debe ser porque yo por lo general cambio también muy rápido. Entonces como que haga burro. Usted se cambia departamento una vez al año, Rodrigo. De esa forma uno tiene más material y una de las personas las tiene más contentas porque muestra tantas cosas. Claro, eso sí es bueno. Tú puedes generar mucho contenido. Sí, ¿viste? Oye, ¿te parece si vamos a ver a la sección favorita de todos los decomigos? ¡Amiga No! Y en esta ocasión le diremos a Amiga No a los electrodomésticos sobre la cubierta de cocina. Yo sé que me van a decir, no, pero ¿cómo? Si es la única forma de ponerla y bla, bla, bla. No es la única forma. Exacto. O sea, hay... Uno puede... O sea, la licuadora uno no la usa todos los días. Y no la usa todo el día tampoco. Exacto. O sea, uno igual la puede guardar. Yo sé que de repente hay pocos espacios donde hay departamentos que tienen muy poco espacio y que efectivamente uno no puede poner todas las cosas. Pero la idea de este Amiga No no es que no puedan hacerlo, sino que la idea es que sea lo mínimo y que además es que esté ordenado. Es como la logia. Es como cuando hablé de la Amiga No de la logia que la gente me decía, pero ¿cómo? ¿Dónde cuelgo la ropa? Y todas las cosas. Pero es que no es no cuelgar la ropa. No es no hacer ese tipo de cosas. Es hacerlo, pero después guardarlo para que se vea ordenado. Claro. De hecho, por ejemplo, mira, yo tengo una cocina en el campo de un metro y medio por un metro y medio. Es nada. Es mínima. Y aún así no tengo electrodoméstico encima. Y lo que uno tiene que hacer es tener cosas acorde al espacio que uno tiene. Exacto. Yo he visto muchas personas que llegan, tienen una cocina pequeñita o incluso a veces más grande que la mía, pero tienen, por ejemplo, encima un horno eléctrico, un microondas, un vaporero, una vaporera, la licuadora, el minipime, el tostador. La minipime y la licuadora hacen lo mismo. Sí. Y la minipime la podéis guardar, la licuadora no. Y todo encima. Exacto. El tostador, el tostador grande, ¿cachai? O sea, hay otras opciones. Yo sé que de repente dicen, no, es que sale más rápido. Sí, efectivamente sale más rápido porque es un tostador. Pero ¿cuánto más rápido? ¿Cuánto más rápido? ¿Cuánto te demora en sacar el tostador de un mueble? ¿10 segundos? O sea, es como más como... Claro, uno siempre tiene como deseos. Así como que una vez me acuerdo, no sé quién, una amiga, me tiene que haber dicho, yo quiero la batidora gigante. ¿Cómo se llama? La super profesional. La KitchenAid. La KitchenAid. Ay, quería... Pero ¿para qué si tú no cocinas? Es que es linda. Para decoración. Pero es cachuleo, pero es cachuleo. Y es un cachuleo caro. Sí. Igual, mira, en ese punto yo creo que estoy de acuerdo con tu amiga porque hay ciertos electropamésticos que son decorativos, que lo ponen para fotos, que se ve hermoso. Por ejemplo, claro, si va a tener que estar expuesto, por último, que sea bonito. Yo te regalé una... Para tu cabaña te regalé un hervidor. Un hervidor bonito. Pero el hervidor es bonito. O sea, tú lo veías como un objeto de diseño. Es como que tú... No es el típico hervidor rojo. 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 O es negro que no tiene nada, ¿cachai? No, este es como bonito. Entonces... Me interrisa porque muchas personas, perdón que te interrumpa, pero que muchas personas dicen así como, ah, yo voy a comprarme una cosa así de color rojo. Es como, amiga, no tenéis nada otra cosa de color excepto ese hervidor rojo. Es como, ¿qué hace ahí? O de repente comprarme el hervidor rojo, el de pan, el tostador de pan rojo. Y es como que lo único rojo son esas cosas. Y el resto, nada. No es que le tengamos odio rojo, no para nada. Pero es como... Es que algo que es bien recurrente. Es que, ¿sabes qué? Me pasa que yo creo que es porque la gente dice, quiero ser loco. Que como que algo así como, viene jugado. Sí. Moderno. Moderno. Rojo. Sí, amiga, no. No lo hagas. Entonces, este, amiga, no, es para que sea más ordenado. Y si van a tener algo encima, pucha, que sea más decorativo, pero que sea funcional. Yo, la kitchenette, insisto, la kitchenette, si tú cocinás, tenla. Si no, para que vayas a gastar 400 lucas y más, porque no sé cuánto valdrá. ¿Cómo eso vale? Sí. 400 lucas, bota. Sí. Hola. ¿Qué le encuentro tan fea? La termomix. La termomix. Son fea. Sí. Sé que funciona, pero son tan fea. La otra, la hice aquí como una olla. También lo encuentro tan fea. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo no encuentro que son feos estos electrodomésticos. Lo que encuentro feo es tenerlos encima. Uno puede ocuparlos y después los guarda, ¿ya? No, pero digámoslo. Y si no tienes para guardar, no te los compres. Hay electrodomésticos feos. Digámoslo. Sí, está bien bueno. Me encanta como Rodrigo espanta a los posibles auspiciadores. Eres pésimo. Pero ¿sabes lo que hago yo con esto? Es para que de verdad hagan cosas que se vean bonitas. Claro. Los coreanos te están escuchando en este minuto, que son los que diseñan. Pero ojo, Samsung se dio cuenta de esto y está creando estos dos televisores que son de decoración. Son lindos y se preocuparon. Y entonces, el hervidor, que no era tan caro, y es bonito. Es uno de Longhi que es bien bonito, que es blanco. Yo tengo en mi casa en Santiago un hervidor que es como una tetera. Entonces también como que funciona bien para que fuera una tetera de losa. Viste que no estoy espantando, estoy diciéndole ya. Pero por ejemplo, no sé, como de repente hay unos electrodomésticos que son feos. Digámoslo, son feos. Y eso es como, ¿para qué? Sí. Es cierto. Si se puede hacer mejor. Uno puede hacer un mejor diseño de los espacios. También como consumidor uno puede escoger algo más bonito. De repente, sobre todo como que algo que va a durar más tiempo. No, no. Ustedes que compran una cosa, un hervidor para usarlo una vez. Por ejemplo, vaya a tenerlo mucho tiempo. Se va a tener algo que sea algo bonito. A mí eso me gusta, por ejemplo, lo del Nespresso. Que es una cafetera, pero linda. Linda. Te da gusto tenerla ahí. Se ve bonito. Y son electrodomésticos que se han preocupado del diseño. Viste que yo no quiero decirle no a nuestros futuros pisadores. Aún así, yo creo que tampoco, aunque uno tenga puras cosas lindas, tener la cubierta entera, llena de electrodomésticos, no es funcional. Porque después uno no tiene espacio para cocinar realmente. Sí, claro. A veces, y eso se nota más en las cocinas pequeñas. Que están tuchas. Bueno, en definitiva, las cosas feas, guárdenlas. Y las cosas lindas, pongan arriba, pero poco. Pero poco. Pero poco, poco. Una cosa. Una cosa, digamos. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo. Lo entretuvimos mucho, como siempre. Sí, todo es súper entretenido. Y como siempre le decimos que sigan nuestras redes sociales, arroba blog decorador. Suscríbanse para recibir las notificaciones de cada semana en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Sí, así y de esa manera se van a enterar siempre cuando tengamos capítulos nuevos. Y no van a tener que estar viendo. Porque nosotros siempre publicamos más tarde en Instagram. Pero así lo pueden escuchar desde tempranito, directamente, porque en las aplicaciones... Después pueden comentarlo. Aprovechando el camino la pega o de vuelta para la casa. Y sabes que me gusta el tema de comentar, porque no tenemos tantos comentarios. Me gustaría que la gente comentara. Sí, es que ¿sabes qué pasa? No deja muchos comentarios en Instagram, pero como interno. No tanto como en YouTube o en otras aplicaciones. Claro, y lo malo es que los comentarios de YouTube de interno se borran. Porque igual los ya muchos comentarios siento de repente si no les contestamos es porque de verdad se pasó, porque hay mucho que contestar. Entonces, bueno. Eso era, eso era. Nos vemos. Chao, chao.